¡Uno! ¿Cómo va todo? Bien ¿De qué vamos a hablar hoy Angie? El día de hoy vamos a hablar del sueño americano Ese sueño que tantos tienen y yo creo que muchos Que lágrimas nos ha costado Yo que soy latina, que me cuesta más, sé lo difícil que es Sí, me imagino ¿Cómo lo han vivido hasta estos momentos que están ustedes aquí? No, primero contexto, como tú siempre me dices Ah, de contexto, es cierto ¿Qué es el sueño americano? Dile a la gente Para mucha gente, el sueño americano es idealizar en su mente Lo que todos creen que en este país funciona O sea, todos los que creen en su mente que es acá Que no es la realidad y se lo tienen las personas que no están aquí No es llegar y barrer el dinero El dinero no está en las calles y lo puedes recoger Ni están en una mata Ni es tan fácil como a veces pensamos Es verdad que en los países de nosotros es un poquito complicado Porque la situación, por ejemplo, Cuba ahora mismo como está La situación económica está en el piso No hay medicina, no hay comida No hay... Todo el mundo está emigrando hacia acá Los que pueden y los que no se van a otros países Que le cuesta quizás menos dinero llegar Porque llegar hasta acá le cuesta más o menos 10 mil dólares Y reunir 10 mil dólares ahora mismo O bueno, reunir 10 mil dólares aquí también es complicado O sea, pero en esos países aún más Claro Entonces llegarte aquí y pensar que todo está bien Que es verdad que aquí tú trabajas Y con el dinero de tu trabajo tú te puedes comprar un carro Quizás no sea el del año Pero no andas en bus ni pasando trabajo como lo haces en Cuba O en los países de Latinoamérica ¿Eh? ¿En burro? ¿Cómo? No, en burro no Tú también estás igual que Fefa Y... Pero con tu trabajo tú puedes hacer muchas cosas ¿Cierto o no dijiste que yo si tenía un burro era importante en Cuba? Sí Ah, entonces ahí está No digas que no Pero no tan importante Dijiste que voy a poder tener 10 mujeres atrás de mí si tengo un burrito Un burro no Te dije motorino Ah, una moto, una moto Ah, ok, ok Si continúa Maggie Está interesante lo que dices Ajá Entonces Muchas personas piensan Y se lo digo a las personas que me están viendo Por ejemplo, de mi familia se me ven Que acá todo se nos facilita Que aquí todo es más fácil Y yo muchas veces me acuesto Llorando porque luchas con la nostalgia De no tener un familiar cerca Luchas con la nostalgia de querer abrazar a tu familia No sé, extrañas hasta al vecino que le tenías odio Tu país lo extrañas porque Claro, porque es difícil, es complicado Yo misma a veces miro y digo Tengo mucha gente pero no tengo a nadie Porque no tengo mi familia aquí Mi familia está toda allá O sea, estás diciendo que Josecito Nada más porque está al lado tuyo Pero si no, no es importante para ti Aunque sea tu paisano Ok, Jose y yo somos amigos Pero Jose Hay ocasiones que yo lo llamo Y quizás no va a poder venir Porque Jose trabaja Porque Jose tiene sus propios problemas Su propia vida Y no va No necesariamente va a poder estar ahí conmigo siempre ¿Y cómo han sentido ustedes? Tú Angie, por ejemplo ¿Cómo han sentido el El americano El sueño americano? La verdad Mi primer navidad aquí fue La muy difícil ¿Por qué razón? Bueno Ahorita Tú sigue contando May ¿Por qué fue? ¿Cómo ha sido para ti el sueño americano? En lo que se nos Para mí Ha sido muy difícil Obviamente Pero por otro lado O sea De parte y parte Porque por un lado Tengo la nostalgia de mi familia No tenerlos aquí No poder abrazarlos Y por otro lado La sensación de que mis padres Y mi familia Se sienta orgullosa de mí Porque con mi trabajo Solo con mi trabajo Y mi sacrificio No solo salgo alante Yo en este país Sino también lo saco alante A ellos Que quizás no le dé una vida de lujo Pero sí le dé una vida digna Por lo menos lo básico Pero también le tienen que agradecer A don Celedonio También Porque ese señor Ha aportado mucho Una estatua La vamos a poner afuera De la casa de Cuba Allá en Vamos a hacer una estatua Ajá Entonces Hasta Digo Lo que pasa es que no saben Pero Maggie Tiene poco de haber llegado Tienes un par de meses ¿Cierto o no? Pero En esos seis meses Bueno No sé si sean seis o más Ya son siete Ajá ¿Qué es muy dura La vida en Estados Unidos O no? Es estresante Porque Por ejemplo En Cuba Tú tienes tu casa Y ya No tienes que Si te compras una taza Y te cuesta cinco Pesos Que como se decía en Cuba No tienes que pagar impuestos Ni nada El tema es poder comprarla Que en Cuba Todo se complica Es que en Cuba No hay de nada Entonces uno lucha aquí Con la situación financiera Que uno no tiene cultura De eso No sabe lo que es ahorrar No sabe lo que es el crédito No sabe lo que son los taxas Que uno tiene que pagar No vienes con esa idea En la cabeza Y además Uno lidia mucho Como te digo En Cuba No se trabaja tanto Aquí obviamente Uno Quizás con un trabajo Aunque ganes bien Tratas de buscarte otro Para No solo vivir bien Sino también tener un poquito Para guardar A ver, a ver No entendí ese punto De como que en Cuba No se trabaja tanto No, no tanto Como digo O sea En Cuba Tú tienes un trabajo Y te pagan ¿Cuánto? 200 pesos al día Ok 200 pesos Vayas O te vayas temprano O no vayas Lo que sea Igual te van a pagar Los 200 pesos Ah, yo pensé que estabas hablando Ahí del gobierno de México El gobierno de México Es así Es así Te pagan aunque Te sientes en la mesa Nomás por hacer nada Se llama burocracia Exacto Exacto Así funciona en Cuba Entonces Aquí no Aquí Si no No te pagan por lo que haces Si no estás produciendo De una vez te va ¿Entiendes? Entonces uno lidia mucho con eso Con 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 todo Con la cultura Por ejemplo Aquí Tú te topas gente De todo el mundo O sea Un chino Que un árabe Que un De cualquier lugar Y tienes que aprender A respetarlos A ellos Porque cada quien Tiene su cultura Claro Que es muy diferente Aunque apesten Aunque apesten Exacto No vamos a decir quiénes No lo digan No vamos a decir quiénes Pero hay muchos que apesten Y esa es su cultura No se vayan cada equis tiempo No sé si por ahorrar agua O qué sé yo O porque O porque simplemente son así Y bueno Por ejemplo Angie A ti tu familia Ya de Estados Unidos Digo de donde eres De Honduras Te piden dinero O no Pues no No es que específicamente Me pidan dinero Simplemente Que Por ejemplo Yo me siento como No con la responsabilidad Pero sí como Con ese compromiso Tú sabes Tú tienes a tu familia Y tú sabes Que si tú le puedes Echar la mano Tú lo vas a hacer Porque Tú dices No yo puedo hacer esto Y lo voy a hacer Porque me nace Y por ejemplo Si yo estoy bien Yo voy a querer Que mi familia También esté bien Porque si yo vengo Me siento en un En una mesa Digo yo Yo me estoy comiendo esto Y me pongo a pensar Y mi abuela Estará comiendo lo mismo O mi papá Estará comiendo lo mismo O yo me pongo esto Y mi abuela Se podrá poner lo mismo Que yo Entonces es cuando Tú ves Lo que dice ella De que a veces Uno trata hasta Buscarse otro trabajo Para poder subir Un poquito más Ese dinerito Porque también Uno tiene planes De que por ejemplo Yo en mi caso Yo no soy De aquí No Yo no soy de aquí Entonces yo tengo que Hacerme la idea De que si Corro con la posibilidad De que me deporten O que me quede Solo Dios lo sabe Entonces yo tengo que ir Haciendo mis cosas En mi país En tu caso es muy diferente Porque a ti Si te dan tus papeles Pero en mi caso No Es muy diferente Es súper diferente Entonces Por una parte Yo tengo que pensar Inteligentemente E invertir mi dinero Y ahorrar Lo más que yo pueda Y por otra parte También te estás De ayudar a mi familia Que está allá Que si yo puedo Lo voy a hacer Con todo el gusto Del mundo Pero lo que me ha contado Por ejemplo A mí me ha contado Pronto Magui Que hasta Hasta el El vecino Que la odiaba Como dijo hace rato Ahora le está pidiendo Dinero O sea Que Gente que ni te Ni te hablaba No A mí también me ha pasado Víctor Yo creo que Pues a todos nos ha pasado Me imagino que a ti también La gente cree que Uno llega aquí a Estados Unidos Y uno recoge el dinero O creen que uno No sé La verdad Que se hacen en su idea En su cabeza Si supieran Lo cansa ¿Sabe? Yo te voy a decir algo Yo aprendí de Estados Unidos Que aquí Todo es rutinario Tú trabajas Los siete días De la semana Para que el dinero Te ajuste Y a veces Hay días Que tal vez Te agarras un día De descanso Y tú no me vas a dejar De mentirosa Es el día Que uno tiene que hacer Un millón de cosas Que lavar Que hacer esto Que hacer lo otro Sí, lo que menos hace uno Es descansar Es descansar Entonces me gustaría Me gustaría mucho Que esa gente Viniera acá Y dicen No, solo son 20 dólares Si supieran Cuánto a uno Le cuesta ganárselo 20 dólares Y si no se los prestas Eres el peor ser humano Es que te tomaste la Coca-Cola Del olvido Así le dicen Te tomaste la Coca-Cola Del olvido Apenas llegaste No le escribes a nadie O sea, no es que no le escribas Uno no tiene Si uno no tiene Si aquí uno se enferma Hasta del estómago Porque uno no tiene Ni tiempo para comer Y tú sabes Que eso no es mentira Y a mí me frustra mucho Cuando alguien dice No, es que sos tacaño Es que sos mezquino Es que es tu respons O como hay familiares Que dicen No, es que es tu responsabilidad Ah, pero no saben Que uno paga viles Paga taxas Paga renta Paga esto Paga lo otro No, eso no lo cuentan La línea también No, y lo que no se Ponen a ver Es que también Nosotros pagamos Las cosas en dólares Y aquí Simplemente la vivienda Es carísima ¿Cierto o no? Y cada día va subiendo más ¿Sabes qué me dijo mi mamá? Que ahorita El cartón de huevo Está a 26 dólares Yo gracias a Dios Hasta no hace poco Fue acá a mi hijo Y le dieron la fusta Si no, ¿a cuánto me saliera el huevo? Espérame ¿Un cartón de 18 huevos? No, de dos O sea, donde salen los Creo que son como 25 Ah, ok 26 dólares Estamos Es demasiado Está muy caro Y las cosas están subiendo Igual en el país Yo hablé con mi abuela Y me dijo Mi abuela Aquí un huevo Está a 6 Un huevo 6 pesos hondureños Un huevo ¿Cuántos pesos hondureños? Un dólar No, un dólar son 25 pesos Mi amor Pero 6 pesos ya En dinero del país De nosotros ya es demasiado O sea, ahora el pobre O tenés tus gallines O no come guagua Claro El guineo Que es lo que nosotros comemos O sea, lo que ustedes le dicen Bananos Ajá El guineo verde Nosotros somos muy consumidores de eso Sí Está a 5 pesos cada guineo O sea, que ya nadie va a comer Pollo con tajadas Está caro Ahora el pollo con tajadas Va a subir Si solo el plátano Que es el que más se encuentra También lo tienen caro Mi papá me dijo a mí Que estaba costando 5 pesos Un plátano Es decir que La libra de arroz En aquel entonces Cuando yo estaba allá Costaba 12 Ya había subido Le vuelven a subir Los frijoles Que se supone que es comida de nosotros Y que nosotros lo cultivamos ahí ¿A cuánto tú crees que venden la libra? A veces está hasta 25 o 30 Bueno, pero el punto El punto de esto es Como que A toda la gente que nos ve De otros países Vean lo que también O sea El sacrificio que uno hace El sacrificio que uno hace Para ayudarlos a veces No es para dejarlos de ayudar ¿No? Porque lo vamos a seguir haciendo Porque es Por si no Si no para que entiendan Porque te digo Mucha gente me dice Mira, tú no lo escribes a nadie No tengo tiempo O sea Si no estoy trabajando Estoy durmiendo Porque estoy cansada Y el poquito tiempo Quizás que tenga libre Lo cojo para hablar Con mi familia O sea Hay que entender Y Y no ellas Que te dicen No, son solo 20 pesos No, 20 pesos Aquí son casi dos horas De trabajo Y tú sabes También No, no, no También no exageren Ustedes ganan más de 20 pesos No Pero tú También uno tiene compromiso Por ejemplo Yo tengo a mi hijo Y yo Cada vez que yo vengo a trabajar Yo tengo que pagar niñera Claro Entonces es un gasto También extra O sea Pero la Y también Lo Lo chistoso es que Aunque lo digamos Gente se quiere Se quiere seguirse Viniendo a vivir aquí O sea Creen Creen que es un paraíso Creen en el sueño americano Porque las redes sociales Aguantan cualquier cosa Entonces tú me ves en las redes No me vas a ver trabajando Ni sucia Ni con ojeras Durmiendo Sin dormir Yo te puedo apostar Que me gustaría Tú me vas a ver en fiesta O me vas a ver bien vestido Quizás en un restaurante O me vas a ver en una playa En un hotel Y vas a pensar Que a mí me va bien Que todo está bien Y que este es el sueño americano Que el dinero me sobra Bueno pero No saben que Después de Vamos a decirle A veces pasa uno Hasta dos meses Yo he pasado hasta dos Tres meses sin salir Sin ver Solo de la casa a trabajo Y del trabajo a la casa Y créeme que es muy agotador Y aparte O sea No han dicho algo Que también es muy cierto Que aquí Estamos muy solos Aunque estamos Acompañados O sea Aunque estamos nosotros Hay veces que uno se siente Muy solo Sí Yo también Me ha pasado Y eso que yo tengo mi hijo Yo también tengo una hija aquí Y yo me siento sola Hay días que yo Yo me pongo a llorar De la soledad que siento Y me cae una depresión horrible Y la gente No entiende eso Como una Me siento Me siento como Me siento como En una tristeza inmensa Por eso que yo me compré Y es algo horrible Y es algo horrible Para que de cierta forma Estuviera conmigo Todo el tiempo Exactamente Y darme a mí Una ocupación O sea Si él me ladra Yo voy a estar ahí Entonces eso me va a mantener Ocupada Mi hijo Ahora que camina Anda aquí Anda allá Anda Ando en todos lados Pero igual Siempre llego a sentir Ese Esa Esa sensación De soledad Y no es Y no es algo que Sintan ustedes O sea Todos la sentimos Porque es O sea En un momento O es como cuando Es como también Víctor Como cuando Estás recién llegado Que estás acostumbrado A las cosas de tu país A tu comida Y llegas Acá a Estados Unidos Y Súper diferente todo Así vos preparás El mismo platillo Jamás va a ser igual Nunca sabés Que comer Por eso cuando comen algo Que sí sabe Lo de su país Jamás Cuando comes algo Que es de tu país Sientes que estás En la gloria O sea Por eso Mucha gente cuando entiende O sea Cuando llega mi familia Y ve que yo agarro Un refresco de México Y me lo saboreo Todo el mundo dice Pero pues eso Aquí no se toma mucho Aquí es muy raro O sea Tomarse una cerveza mexicana No yo Aquí yo no he visto Ni dulces de mi país Ni dulces El pollo No lo hacen igual Y muchas cosas No y no sabe Ninguna de nuestras comidas Sabe igual Porque en muchos De nuestros países Es fresca la comida Ajá Y aquí es congelada Y ajá Es por ejemplo Como hay platillos Que ustedes preparan Que hay cosas Hay algunos ingredientes Que ustedes se los saltan Porque pues a veces No hay aquí Es algo que cuesta encontrar Entonces la verdad es que Por más que Digo no Nosotros no salimos De nuestros países Porque queramos O sea Nosotros no salimos Porque Salimos con necesidad Imagínate que nosotros Bueno Nosotros Bueno Mario Mi mamá Es mexicano Y nosotros siempre Vamos a la pulga Para tratar de Para que él se sienta Como Pulgoso Que él se sienta De ahí Explícale a la gente Que no sabe De otros países Que es una pulga Pulga es un lugar Donde venden muchas cosas Encuentras como Vamos a decir Como tiendas Que de segunda En México Serían nuestros Tianguis Tianguis O algo así En Honduras ¿Cómo le llaman A los mercados? A los tianguis Mercaditos Mercaditos En Cuba Le llaman Y para nosotros La ropa de segunda Es mejor Que la ropa Que venden En las tiendas Para mí es mejor La ropa de segunda Yo me iba A los bultos Con mi abuela En México ¿Sabes cómo se le llama? La ropa de La de paca La de paca Nosotros le decimos Bultear Vamos a bultear Al bulto Al bulto Y te vas a Lo grande En Cuba hubo Tiendas de ese Le decían A ropa de la trapi ¿La trapi? Trapi chopi Le decían Pero Ya no hay Pero allá sí hay Hay bastantes Y uff Vieras Cómo se llenan Así es que tenemos Que tener tolerancia Hacia la gente Que viene Ah lo que te seguía Contando Fuimos a preguntar Por un molcajete Grande Para poder hacer Salsa Porque así sabe Mejor la salsa Cuando tú la haces Fresca así Un molcajete ¿Y sabes a cuánto Estaba un molcajete? A más de 100 dólares Cierto Y en Todo lo venden ¿Tú encuentras Uno en México En 20 dólares? Y es buenísimo Y creo que es un molcajete Ajá Molcajete Es un mortero Grande Es como una ollita De piedra De piedra Y trae un Y trae como una Como un martillito Como una piedrita Para Para machacar Era nuestra licuadora De la antigüedad Para que entiendas Para que Para que entienda la gente Bueno también Ustedes como le dicen Mortero Pero ustedes tienen Como uno de madera Y el de ellos Es de piedra Y a mí me gusta Más ese de piedra Ajá Cuando estaba chica Que miraba La Rosa de Guadalupe Allá en mi país Yo decía Algún día yo voy a ir a México Algún día voy a tener de Algún día voy a hacer eso Algún día Porque a mí me gustaba Eso Yo quería hacer lo mismo Y sentir el sabor Porque se miraba tan sabroso Entonces Tú tenías el sueño mexicano No el americano De ¿Quieres que te diga la verdad? La verdad A mí nunca se me pasó Por la mente Venirme a vivir a Estados Unidos Ese no era mi plan Mi plan era ir a cualquier otro país Menos a este Porque yo ya sabía La realidad de estas cosas Porque mi mamá ya estaba aquí Y mi mamá me contaba Claro Y a mí me partía el corazón No estar cerca de mi mamá Pero yo preferiría Haberme ido para otro país Y no para este país Pero bueno Aquí está mi mamá Y gracias a Dios Pues Mis hermanos también Estamos aquí Ya solo Me hace falta un hermano A mí A mi mamá también Lo extraña mucho Es mi último hermano De hecho Pero bueno También tiene cosas buenas Por ejemplo Yo en siete meses He hecho Allá en Cuba He logrado Lo que no logré En tantos años No le copies a Josecito Ni lo que No le estoy copiando Josecito dijo exactamente lo mismo No te creo Sí O sea Y ahora por eso Josecito se hace unos Unos peinados Que no los tiene Ni Obama No debiste hacer Ayer andaba Hasta brillante En el pelo Porque es su cumpleaños Por cierto Jose Feliz cumpleaños Y felicitaciones a él Te extrañamos Vamos a hacer una parte dos Despídanse Beso grande hasta sus casas No olviden suscribirse Activar la campanita Y regalarlos un like Eso Mientos chicas Ya se había acabado